El Ayuntamiento de Toraz pide a sus vecinos que respeten las horas de descanso. El Ayuntamiento de Toraz en un comunicado a sus vecinos señala Nos encanta ver todos los rincones de Toraz y en los de vida, calles, plazas y parajes donde se creen nuevos recuerdos y se vivan momentos de diversión y armonía. Pero para facilitar la convivencia entre todos debemos respetar el descanso de nuestros vecinos. Así como el mobiliario urbano y las calles de nuestro pueblo, sobre todo durante las noches. Intentemos respetar a quienes estén descansando. Hagamos que Toraz sea agradable para todos y todas.